La rebancha que era... La rebancha del trabajo Para vos juegas el tema Simple es la historia Que te gusta tanto, no? Parece que es momento Simple es la historia Simple es la historia Simple es la historia Simple es la historia Vamos Vamos a tocar la bomba Vamos a tocar la bomba ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Ceo! El chaval del hicho extremo 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 Eres la silư concentration Solów排 їх El chaval El chaval del hicho 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 Andate a marchiquita Andate a marchiquita Palmas arriba, yo veo las palmas A ver patatín, ¿me te veo bailar patatín? Palermo no descansaron Porque hay un ojito grande La pinta está llego de traste Porque ante el chero a mi a ti Palermo no descansaron Porque hay un ojito grande La pinta está llego de traste Porque ante el chero a mi a ti Porque ante el mundo se la hace Porque ante el mundo se la hace Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y ahora estupendo Ah... Vente, para el rindo biológico Si me confirma la pinta catalana y la palma No sé nueve Zoom... Va a hacer el chen de voz ... y hoy con el francés YoD moltepidillo y con el profes YoD Tangśćle YoD Tangśćle Sá auch Que no quieren mucho sol Que no dejes de synchron a puta Música pašiciel Que no la dejéis con arzuca Que no quieren mucho sol Que no les dejes con arzuca Música Música pašiciel No la dejéis con arzuca Si no dejes con arzuca Si no va a jugar Si no es durias Si no es durias Si que no va a jugar No va a jugar No va a jugar No va a jugar Ah Si no tiene mucho sol Que no va a jugar Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal!